¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que son dos cosas importantes primeramente lo que es la actualización que metieron el día de hoy o bueno, un parche que metieron el día de hoy que la verdad trae pues una que otra cosita importante y pues bueno, otra es sobre la tienda que también hay algo importantísimo que la verdad va a estar súper buenardo, la verdad es que no me lo esperaba ni tampoco lo veía venir pero bueno, en fin señores, primero directo al grano y primero lo más importante que es sobre el parche que precisamente han hecho la gente de Rock Company y es que como ya lo sabemos, pues muchos nos quejábamos ya sea bien de lo que son las penalizaciones excesivas en el tiempo de acuerdo a lo que es, pues bueno, que te sacaba lo que era el juego, te desconectaba y cuando te volvías a conectar pues bueno, tenías que esperarte 5 minutos, bueno, no, perdón, una hora tenías que esperarte precisamente para que pues bueno, pudieras volver a empezar a jugar y la verdad es de que mucha gente se molestaba por esto pues bueno, en el parche del día de hoy señores, han corregido precisamente este punto y la verdad es bueno y es malo ¿por qué es bueno? porque han reducido el tiempo bastantísimo, han reducido lo que es el tiempo de la penalización ¿y por qué es malo? bueno, porque ahora va a haber mucho más gente que abandone las partidas y al final van a decir, bueno, no me importa, me desconecto, me salgo de la partida y al final, pues bueno, nada más me quedo 5 minutos lo que es de penalización exactamente señores, así como lo acaban de escuchar ahora todos van a tener una penalización por abandono de 5 minutos y esto es lo que dice precisamente para ser más precisos en el comunicado de la actualización o bueno, del parche que han implementado el día de hoy y esto dice así también recibimos informes de bloqueos del juego que causaban penalizaciones de desertor largas sabemos que esto afecta negativamente al juego por lo que hemos modificado todas las penalizaciones a 5 minutos hemos modificado todas las penalizaciones a 5 minutos nuestro objetivo es reducir drásticamente el malestar de los jugadores al enfrentarse a estas sanciones y al mismo tiempo impedir que se abandonen las partidas pues bueno, ahí está chicos la verdad es de que sinceramente a mi no me parece muy bien esto o sea, está bien, porque la verdad es de que a veces te desconectaba el juego te desconectaba lo que era el juego y te penalizaban una hora o bueno, 50 minutos casi, por así decirlo entonces, la verdad es de que, digo, de alguna manera pues es así como que sí era muy manchado pero lo que yo siempre les había comentado es de que deberían implementar este sistema en el cual detecte cuando una persona realmente le da a abandonar o bueno, no le da a abandonar, sino le da a salir del juego y otra donde el sistema detecte que te has desconectado por una desconexión o sea, por algún error del juego y no porque hayas precisamente presionado el botón de... de cómo se llama, no, porque precisamente hayas presionado el botón de salir del juego vaya, ¿no? entonces aparentemente, pues bueno, estas penalizaciones las hicieron de manera general realmente no sé cómo vayan a afectar en cuestión de la gente que abandona precisamente lo que es la partida aunque, pues bueno, ya sabemos que al momento de que tú le das a salir del juego y te quieres volver a meter y no volver a entrar a la partida esto no puede suceder ya que al momento de que te ingresas al juego al momento de que ingresas a lo que es el juego pues bueno, esto ya sea bien de manera automática te empieza a reconectar a la partida en la cual abandonaste a menos que abandones directamente lo que es la partida hasta que termine bueno, pues a lo mejor y de esa manera te estarán penalizando un poco más de tiempo la verdad es que no lo voy a saber no lo voy a saber porque realmente yo no suelo abandonar partidas pero bueno, en fin señores, ahí está precisamente lo que es esta situación ¿vale? ahí está lo que es esta situación en la cual pues, bueno, han disminuido a 5 minutos las penalizaciones ahora, otra de las circunstancias o otra de las cuestiones es de que han corregido varios errores y entre ellos está precisamente que corrigieron el error por el que la ametralladora del canon o del señor chocolatoso reproducía una frase de voz por cada bala madre mía ¿es en serio? bueno, es que realmente yo nunca a mí nunca me pasó eso luego, también corrigieron un error por el que faltaba la emoción de maestría de Runway han corregido un error por el que la asistencia de Mira o escucharon esto, confes escuchen esto atentamente para toda esa gente ¿vale? escuchen atentamente para toda esa gente que siempre ha dicho que no existe la mira asistida para que vean que aunque no está aunque no está implementada o bueno, por lo menos aunque no les aparezcan determinadas consolas que si mal no recuerdo o no sé hay a quienes no les aparece pero sí existe y que ya está, digamos, implementada por default aquí está, señores aquí nos dice se ha corregido un error por el que la asistencia de Mira se desviaba de los objetos al agacharse y levantarse ¿de acuerdo? entonces, ¿qué quiere decir esto? que la mira asistida ya viene implementada lo que son en algunas consolas en PC no viene esto, señores ¿ok? únicamente esto de la mira asistida es para la gente que de alguna manera este, pues bueno, juega con un mando en este caso, como yo ya les había comentado y precisamente en el directo del día de ayer les había yo dicho que, pues bueno, cómo era poder desactivar esa mira asistida muchos dicen que nada tiene que ver lo que yo les digo pero realmente eso es lo que tiene que ver y eso es lo que tienen que desactivar para que no haya problema con lo de la mira asistida entonces, pues bueno y ahí ya corrigieron ese error para la gente que utiliza la mira asistida pues bueno, ya está ahí ese error por el cual, pues bueno, esta se desviaba al momento de agacharse y levantarse como yo no la ocupo pues realmente a mí no me afecta ni tampoco me preocupa otra de las cuestiones es de que se corrigió un error por el que al desconectarse y reconectarse a una partida se interrumpía el chat de voz del jugador desconectado eso sí suele pasar constantemente ¿de acuerdo? eso suele pasar constantemente o solía pasar constantemente espero que realmente haya quedado pues arreglado otro de los errores que se corrigió es que los jugadores que utilizaban a Canon que se reconectaban no podían usar la ametralladora durante toda la partida y el último es de que se corrigió un error por el que no se aplicaba la empuñadura de maestría de la Almadena muy bien entonces eso es básicamente señores lo que se ha corregido ya se viene en lo que es en cuestión del parche que se implementó el día de hoy la verdad lo de las penalizaciones me gusta pero no me gusta y bueno lo de cómo se llama lo de la lo de la mira lo de la mira asistida pues bueno pues ahí está que sí existe también ahora por último chicos lo más importante también es de que pues bueno han sacado ya se ven lo que es una skin han sacado lo que es la skin del señor Dima esa skin que se había filtrado anteriormente en algunas imágenes que pues bueno ya habíamos visto pues ese video que yo les había subido anteriormente resulta que se ha filtrado lo que más bien han puesto en la tienda el día de hoy ya está disponible lo que es esta skin del Dima del Dima fluorescente y la verdad chicos es de que es una muy buena noticia ya que esta skin es común y la puedes comprar ya sea bien con reputación esta skin vale 15 mil de reputación así es de que pues bueno ya si tienes lo que es esta reputación pues madre mía señores lo que se viene así de que pues bueno chicos con esto despedimos lo que es el videito del día de hoy así de que ya tienes una nueva skin que puedes comprar ya sea bien con reputación y si la tienes pues bueno nos vemos el día de hoy en el campo de batalla estrenando precisamente lo que es esta super skin que la verdad está muy guapetona así de que pues bueno chicos yo soy el chavit nos estamos viendo en un nuevo gameplay directito cuídense mucho pasenla chido y bueno ya saben no olviden dejar ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo así de que nos vemos chicos yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team let's go team